Y aparte de todos ustedes, de las autoridades, todos, todos estamos bien contentos y a gusto porque la leyenda Pirata Morgan nos visitó aquí y se entregó al 100 y toda esta gente vio para que verán que sí vienen a trabajar. Un aplauso a la leyenda. Primero, muchas gracias por venir, gente. Segundo, una sola cosa nada más. Hoy en la mañana le dije a mi hijo que hoy nos tocaban pichones. Pensé que íbamos a comer pichón hoy, pero la verdad me equivoqué. Estoy con dos grandes luchadores también. Gracias por venir, gente. Gracias.